La policía dio a conocer la captura de dos sujetos luego de cometer un intento de fleteo a un ciudadano barranqueño. Según las autoridades, estos hombres habían sido sorprendidos en un intento de fleteo a un habitante de Barranca Bermeja, quien según información, el hombre habría retirado minutos atrás una suma millonaria de una entidad bancaria. En las últimas horas, un juez de la República dictó medida de aseguramiento para los presuntos ladrones.